Muy buenas noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su clase de este día. Vamos a esperar dos minutos para que sus compañeros logren conectarse y vamos a iniciar. En un momento comenzamos la clase de este día. Bienvenidos y buenas noches. Gracias. 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 Muy buenas noches a todos los que recién sintonizan la clase. Vamos a esperar un minuto más y luego iniciamos para dar chance, para dar espacio a que sus compañeros se incorporen a la clase. En un momento iniciamos. Gracias. 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 Benvenidas. Gracias. 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 Bueno, estábamos trabajando en la clase pasada en la clase de los filtros y que podíamos pedirle a Excel información específica para cada uno de los valores o los datos o los datos o bueno para cada una de las columnas que nosotros tenemos aquí con respecto a esas desplegables que son los filtros. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, qué pasaría si necesitamos datos específicos, pero que siempre los mantengamos ahí visibles. Es decir, así como tenemos una captura de pantalla, por ejemplo, que bien inmediato todo nos aparece en una sola imagen. Antes que nada, bueno, si ustedes se van aquí a la pestaña vista, me gustaría que ustedes me vayan confirmando, por favor, si esta herramienta que dice cada vista personalizada se encuentra activa. En mi caso, aquí en este archivo no se encuentra activa. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar esta misma hoja base de datos en otro archivo nuevo para que ya podamos dejarlo habilitado y realmente esto es un error que sucede en Excel en ciertas oportunidades que realmente pues ahí solamente se soluciona trabajando en otra hoja. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso yo le voy a dar clic en, perdón, clic derecho en base de datos, mover o copiar, luego nuevo libro, crear una copia y ahí tenemos ya en un libro tres. Sí, está la práctica, la hoja práctica y aquí en un libro nuevo he colocado yo la base de datos. ¿Para qué? Observe aquí, mire, en vista ya tengo vistas personalizadas, que es la herramienta que vamos a estar utilizando. Esto lo hice porque en el otro archivo probablemente que se encuentre configurado de una manera en la que esta opción no nos aparece visible y es la forma más inmediata y más pronta de poder solucionarlo. Entonces, trabajemos por favor y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Muy bien. Vamos entonces con respecto a estos filtros a trabajar algo así como lo estábamos haciendo la semana pasada. Vamos a irnos aquí a la columna vendedor. Luego voy a ir dándoles algunas indicaciones para que ustedes lo filtren también. Luego de darle clic aquí en la desplegable en vendedor, pongamos por ejemplo primero el vendedor 2. Le damos a aceptar. Ahí tenemos ya vendedor 2 filtrado. Luego vamos a trabajar para el vendedor 2 la zona de oriente. Le damos clic en la desplegable de zona. Luego quitamos el cheque de todos los de todas las opciones. Y le damos clic aquí en oriente. Y le damos a aceptar. Y ya vamos a tener ahí vendedor 2 oriente. Todo lo que el vendedor 2 vendió en oriente, pero vamos a cambiar también la fecha. Y en la fecha le vamos a dejar diciembre del 2020. Y le damos a aceptar. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí en diciembre del 2020. Observe, solo son, es un recuento de 31 datos. ¿Por qué? Porque este vendedor hizo, generó ventas, una venta o bueno, un cierre de venta, ¿no? Porque son por cantidades, un cierre o un corte por día. Vendedor 2 oriente para diciembre del 2020. Ahí está. Eso es lo que él trabajó. Entonces, esto es lo que vamos a dejar, algo así como bloqueado, ¿no? Como capturado una pantalla para que podamos estar consultándolo las veces que sean necesarios. ¿Cómo lo hacemos? Vamos entonces a dirigirnos a la pestaña vista. Repito, vista. Luego nos vamos a ir aquí al grupo de trabajo. Vistas de libro y le vamos a dar clic aquí donde dice vista personalizada. Le damos clic aquí y aquí nos aparece esta ventana de diálogo. Esa es la que vamos a utilizar. Le vamos a dar clic aquí donde dice agregar. Agregar y luego vamos a ponerle un nombre. Yo lo voy a codificar. Le voy a poner un nombre. Por ejemplo. Vendedor. Bueno, aquí lo vamos a dejar así. V3 le voy a poner. Ah, no. V2 le voy a poner y le voy a poner y un bajo oriente y un bajo diciembre 2020. De esta manera y le voy a dar a aceptar. Muy bien, ya tenemos aquí realizado el trabajo de la vista personalizada. Ahora voy a hacer lo siguiente. Mire, voy a eliminar. Por favor, todos eliminemos el filtro para dejar la información de toda la base que son 16,441 datos. Y vamos nuevamente. Hoy vamos a sacar la estadística para el 3. Vamos vendedor 3. Para el lado de oriente. Muy práctico. Diciembre 2020. Ahí está. Ahora nuevamente vamos a guardar esa vista. Vamos a vista personalizada. Le damos agregar. Y le vamos a poner V3 y un bajo oriente. Y un bajo diciembre 2020. Aceptar. Muy bien. No será necesario si quiero agregar otra vista, por ejemplo, no será necesario eliminar filtros y volver a la base original o volver a la a la base sin filtro. Pero vamos a ver. Le voy a poner aquí, por ejemplo, en Vendedor 1. Sí, oriente 2020 siempre diciembre y voy a guardar esa vista. Repito, no es necesario que ustedes. Regresen a la, a la vista original. Vendedor 1, y un bajo, oriente, y un bajo, diciembre 2020. Observen ustedes, estoy trabajando en las vistas. El diciembre 2020 para los vendedores 1, 2 y 3. Para diciembre 2020, repito, y en la zona de oriente. Entonces vea, bueno, voy a, bueno, aquí lo voy a dar, voy a cerrarlo. Y voy a eliminar esta vez, sí, voy a eliminar los filtros porque quiero ver si generó algún cambio el, el, el archivo cuando yo trabajo esta parte de, de las vistas. Veamos, observemos. A ver, antes que nada, me gustaría saber para las personas que siguen mi indicación y van a la par mía con el ejercicio. Si tienen alguna duda o consultas. Con respecto a, a esta parte de la vista personalizada, ya vamos a ver qué sucede cuando la activamos. Dudas o consultas. Buenas noches, por el momento ninguna. Muy bien, entonces veamos qué va a suceder entonces o para qué nos van a servir esas vistas. Observe, tenemos la base pura, sin ningún filtro, los 16,441 datos vistos. Entonces, qué pasa, por ejemplo, si yo nuevamente le pido hacer la comparación entre el vendedor 2, vendedor 3 y vendedor 1, se los di en el orden que lo generé, para oriente del 2020 en diciembre. Usted se va a vistas personalizadas y le da clic en el que necesita, por ejemplo, el vendedor 2 y le da mostrar. Automáticamente, Excel está mostrando a usted el filtro grabado en el criterio vendedor 2, oriente, diciembre 2020. Veamos, vista personalizada. Vamos al vendedor 3, mostrar. Ahí está también. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Bueno, estamos guardando prácticamente algo así como una captura de pantalla, ¿no? Es decir, aquí sí es interactivo porque el filtro se puede volver a modificar sin ningún problema. Por eso no es considerada una captura, ¿no? Porque la captura es una imagen que no se va a poder modificar ya, a no ser que usted vuelva a capturar esa pantalla, ¿no? En este caso, usted está trabajando, está capturando una forma de visualizar los datos de la tabla ya con un filtro generado. Es una herramienta muy importante para que usted la pueda utilizar. De acuerdo, veamos qué pasa, por ejemplo, si yo quiero cambiar al vendedor 1. Le doy clic en el vendedor 1, le doy mostrar y automáticamente me está apareciendo el vendedor número 1. Muy bien, me gustaría saber para las personas que observaron esta útil herramienta de vistas personalizadas, si hay alguna duda o consultas. ¿Dudas o consultas con respecto a lo que hemos trabajado hasta el momento? Hasta el momento, a mi parte, no, licenciado. Muy bien, gracias. ¿Algún otro participante? Todo bien. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a seguir trabajando con, bueno, esta herramienta, les decía, es una herramienta que había dejado prácticamente pendiente para que la trabajáramos. Se encuentra contemplada dentro del programa porque es una herramienta muy útil para que usted pueda seguir utilizando los filtros. Bien, ahora, bueno, en la siguiente clase trabajamos la herramienta formulario. Esta herramienta formulario está aquí arriba en la barra de herramientas de acceso rápido. Yo no la he quitado todavía. Entonces, aquí me gustaría trabajar con ustedes y mostrarles la forma de personalización de la barra, bueno, la barra de herramientas de acceso rápido ya la tuvimos, de la cinta de opciones y también de las, o las pestañas y los grupos de trabajo que tenemos en pantalla. Muy bien, para ello, bueno, también la herramienta formulario no necesariamente usted la debe anotar o la debe dejar fija ahí en la barra de herramientas de acceso rápido. Usted la puede dejar en cualquier otro lugar donde le es más útil y para poder hacerlo usted tiene que hacer lo siguiente. Primero, primero nos vamos a dirigir aquí al archivo, vamos a ir al archivo y estando en el archivo nos vamos a ir a las opciones. Luego, barras de personalizadas cinta de opciones. Y aquí, observe usted, tenemos en pantalla al lado derecho todas las pestañas principales que tenemos disponibles para poder trabajar. No quiere decir que sean las únicas herramientas que vamos a utilizar porque las herramientas que utilizamos se encuentran aquí donde dice comandos disponibles en todos los comandos. Aquí sí está la gran variedad de herramientas ocultas, pero ahí están. Mientras que el lado derecho tenemos solamente pestañas principales. Hay, bueno, están esas pestañas principales a excepción de una que no se encuentra habilitada. Como usted puede observar por ahí, esa que se llama desarrollador. Esta no está habilitada porque esta se habilita cuando el usuario de Excel trabaja ya con un lenguaje de programación en Visual Basic for Applications. Eso no nos corresponde trabajarlo todavía. Pero, por ejemplo, analicemos esta. Miren, tenemos en el inicio. La de portapapeles, la de fuente, la alineación, que son las que tenemos aquí en la parte superior. Ahí están todas las herramientas que podemos utilizar y en la pestañas principales, es decir, en esta de inicio, por ejemplo, los grupos de trabajo que tenemos no son modificables. Es decir, que no podemos eliminar algunas herramientas. Sin embargo, pudiéramos, por ejemplo, si yo le doy clic aquí, observe, ni siquiera me da acceso. Bueno, aquí podemos agregar otras herramientas, pero ahí usted tiene que valorar si es, si es recomendable hacerlo o no, porque hay herramientas que no tienen nada que ver con el portapapeles. Por ejemplo, miren, aquí está el uso de los filtros, pero si usted desea, por ejemplo, mantener el uso de los filtros, usted le da clic aquí en agregar. Bueno, aquí ya le arroja un mensaje que dice que es necesario agregar un comando o grupos personalizados para crear un grupo, seleccione la pestaña. Bueno, por ahí dice crear grupo de trabajo aquí abajo, porque directamente a portapapeles, al menos esta herramienta de filtros no la vamos a poder meter. Pero sí podemos hacer modificaciones agregando otro grupo de trabajo, que es lo que vamos a hacer ahora y también otra pestaña más. Ya lo vamos a trabajar. Entonces, vea, si yo quiero, por ejemplo, agregar. De manera personalizada algunas herramientas. Me voy a ir a la pestaña que yo desee. Por ejemplo, la pestaña inicio. Y le voy a dar clic aquí donde dice. Observe, clic en inicio y luego nuevo grupo de trabajo. A ver, para que los que me siguen, quizás les voy a dejar por acá la ruta que utilicé para la herramienta que tengo en pantalla. Archivo. Opciones. Personalizar cinta de opciones. Es importante que al menos identifiquen a dónde se encuentra esto. Ahí está. Lo voy a dejar por ahí. Y bien, vamos en la pestaña inicio, por ejemplo, a meter un grupo de trabajo. Y ahí lo tenemos. Un nuevo grupo de trabajo. A ese nuevo grupo de trabajo yo le voy a llamar. Le voy a cambiar el nombre. Clic derecho, cambiar nombre. Le voy a poner, bueno, herramientas. Y le voy a poner mi nombre. Ahí está. Supongamos entonces, bueno, que en esa herramienta no, si utilizamos los filtros. Pero vamos a agregar. Vamos a ver que otra. La autosuma me gusta también. Agreguemosla. Veamos otra opción. Combinar celdas. Me interesa cortar. Copiar. Ah, miren, pegar en valores. Esto sí es importante. Miren, y aquí en portapapeles, será que podemos meter pegado en valores. No se puede tampoco. Por lo tanto, bueno, aquí tampoco. Porque repito, no se puede modificar. Pero sí aquí, pegado en valores. Esa sí me gusta que esté ahí, porque trabajo mucho con el pegado en valores. Entonces yo la puedo dejar ahí inmediata. Y ahora solo basta nada más con darle a aceptar. Y automáticamente. Me aparece. Aquí en el inicio, aquí al final, mi grupo de trabajo llamado salvador. Ahí lo tengo y aquí ya lo puedo utilizar. Observe, por ejemplo, mire, con copiar y por acá pegar en valores. Mire qué interesante esto. Para que usted pueda tener las herramientas inmediatas. Sin ningún problema. Que se puedan estar utilizando. De acuerdo. Esa parte, pues, es muy interesante. Porque lo vamos a tener todo así. Bastante, bastante inmediato. Ahora, qué pasa, por ejemplo, si yo quiero modificar al menos, bueno, la parte de, por ejemplo, si yo quisiera trabajar esa, ese grupo de trabajo. Si yo lo quisiera, no en esa ubicación, sino que lo quisiera en otra ubicación. Vamos a irnos nuevamente. Pestaña archivo, opciones. Personalizar cinta de opciones. Y aquí podemos utilizar estas flechas que nos van a servir para subir niveles. O para cambiarle el orden a las herramientas que tenemos. Es decir, le damos clic aquí en herramientas salvador. Y la podemos subir a manera de dejarla, por ejemplo, aquí en este orden. Si yo quisiera, por ejemplo, que después de portapapeles esté mi herramienta o mi grupo de trabajo a mi nombre llamado salvador. Yo lo dejo ahí sin ningún problema y le doy a aceptar. Entonces Excel me va a permitir a mí hacer esa modificación. Observe, ya pasé de la parte de aquí al final hasta el lado izquierdo. Aquí está, observe, el uso de los filtros. Mi autosuma, la combinación de celdas, la herramienta cortar, la herramienta copiar y los valores. Ya lo tengo por acá en pantalla. Muy bien, hay alguna duda o consulta con respecto a esto que hemos estado trabajando por el momento. Muy bien, si no hay dudas o consultas. A ver, Edwin nos alza su mano, dígame. Esos cambios que se realizaron en ese grupo quedan guardados de manera permanente o cada vez que entremos a Excel hay que modificarlo? Muy buena pregunta, Edwin. Excelente pregunta diría yo, porque ese cambio que usted realiza a la hoja de cálculo queda permanentemente en su computadora. Es decir, ya cualquier hoja de cálculo que usted abra le va a tomar efectos a esa hoja de cálculo nueva. Por ejemplo, aquí habría una nueva, mire, libro cuatro. Aquí está, mire, mi pestaña, bueno, mi grupo de trabajo salvador, que la puedo utilizar las veces que sean necesarias en cualquier hoja de cálculo que abramos de aquí en adelante, Edwin. No sé si estamos bien hasta ahí. Muy bien, a ver, vamos a trabajar de manera práctica los siguientes y para que usted lo practique. Quiero hacer interactiva la clase y quiero que usted también lo ejercite. Hagamos lo siguiente, vamos a trabajar cada uno de ustedes, si gustan, vamos a agregar en cualquier pestaña que ustedes tienen aquí. Seis opciones de las que más utilicen ustedes para su trabajo en un nuevo grupo de trabajo. Por favor, nuevo grupo de trabajo como lo hemos hecho. Les voy a volver a poner la ruta, la voy a dejar en pantalla, les doy cinco minutos para que lo hagan y por favor, el que lo vaya trabajando, me manda una captura de pantalla para ir verificando qué herramientas ha colocado y en qué pestaña trabajó su nuevo grupo de trabajo. Si gusta, póngale su nombre sin problema. Eso después se puede borrar por si usted no es la única persona que trabaja en su computadora. Ahora lo puede borrar sin ningún problema. Así que bien, les voy a dar nuevamente la ruta y empecemos desde ya, por favor, a trabajar. Vamos a dejar aquí en cualquier pestaña un grupo de trabajo con seis herramientas que utilicemos. Por favor, traten la manera de no utilizar las mismas. Bueno, si usted utiliza estas, pues dele, no hay problema, puede utilizar las mismas que yo utilizo. De acuerdo, pero lo que yo quiero es que practiquemos, ¿verdad? Les doy la ruta. Vámonos a la pestaña archivo, luego opciones. Luego en opciones nos vamos a ir a personalizar cinta de opciones. Y ahí lo tenemos. Si gustan, lo voy a circular. Yo lo voy a enmarcar para que todos lo puedan observar. Primero que todo. Veamos, voy a marcar la, la ruta. Primero el archivo, luego opciones de Excel, luego personalizar cinta de opciones. Mire, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Y luego van a trabajar ustedes dentro de cualquier pestaña que tengamos aquí. Sí, dentro de cualquier pestaña. Vamos a trabajar un nuevo grupo. Ahí está, nuevo grupo. A ese nuevo grupo me le cambian el nombre. Y le agregan, mire, aquí, ojo con esto. Le voy a dejar acá enmarcado también. Bueno, voy a quitar algunas flechas. Le voy a dejar acá enmarcado para que utilicen todos los comandos. Y ya puedan meter datos o meter herramientas en su nueva, en su nuevo grupo de trabajo. Muy bien, voy a darle cinco minutos para que lo hagan. Por favor, estaré pendiente de WhatsApp para que me manden todos y todas sus capturas de pantalla para que podamos trabajar. O sea, si en algún caso usted se encuentra todavía en su trabajo, venga manejando, en el tráfico, etcétera. No es necesario que lo trabajen, pero sí, por favor, las personas que lo puedan hacer, háganlo para que podamos practicarlo. Por favor, muy bien. ¿Dudas o consultas? Estaré pendiente de sus consultas para poder ayudarnos. ¿Dudas o consultas? Me gustaría que las personas que lo van trabajando vayan describiendo también. El proceso que van llevando a cabo, por favor. Para que me lo hagan saber. Gracias. 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 En avance. Recuerde siempre darle a aceptar y luego mandarme la captura de pantalla para poder hacer las verificaciones. Por favor. Veamos. Ya tengo acá Edwin. Edwin, ¿qué versión de Excel tiene usted? bueno Edwin nos manda ahí su captura puso copiar formato, impresión rápida y pegar muy bien Stephanie nos alza su mano dígame hola licencia lo que le quería preguntar que fíjense que no hay yo la hojita la de para estar practicando y para mientras no sé si lo puedo hacer en un libro de Excel aparte cualquiera, cualquier libro de Excel está bien no se preocupe ok Liz, gracias bueno muy bien, por ahí Edwin estoy escribiendo su whatsapp para darle algunas observaciones, vamos a dejarlo ahí de manera particular por favor hola, hola hola, sí, dígame este no he recibido el correo ok ¿qué versión de Excel maneja Edwin? fíjese que yo había instalado la versión 2016 pero actualicé el Windows 11 y de repente me cambió la interfaz del Excel no sé en realidad qué fue lo que pasó ahí ok porque está bastante diferente escríbame por favor su cuenta de correo electrónico por medio de whatsapp ahí de manera personal vaya, está bien muchas gracias bueno bien, algún otro participante que nos comparta ya sus capturas de pantalla para ir cerrando este ejercicio y pasar al siguiente a ver tenemos captura de pantalla de Henry Edwin 9307 arroba gmail.com fíjese que sí lo tengo arroba no, arroba jordmelo permita bien Henry también Arabella ya lo ya nos envía a ver Henry nos realiza ahí el grupo de trabajo Henry López lo hace en diseño de página muy bien y ahí tal vez dándole a aceptar Henry para ver la pantalla cómo le queda ¿verdad? por favor y luego Arabella nos manda su captura también ya tiene por ahí ah muy bien ahí agregó más opciones miren nos ganó por ahí color de relleno combinar y centrar desagrupar cortar la paleta de copiar formato hay uno que no alcanzo a ver cuál es estilo de tabla creo y borrar muy bien excelente muy bien y les dije que la dejemos ahí porque ya les voy a mostrar también cómo eliminar la verdad porque es importante que usted también sepa eliminarlo muy bien bueno vamos entonces en este momento a a continuar Edwin me confirma por favor si recibe un correo electrónico yo le acabo de mandar un correo muy bien a ver vamos yo le voy a dar que aceptar nuevamente un momento por favor bueno voy a borrar todas las flechas que tenemos en pantalla le vamos a dar aceptar ahí está y ahora tenemos aquí las opciones a ver vamos entonces a eliminar estas opciones yo les sugiero que si ustedes trabajan en su computadora y es una computadora personal donde solo usted la utiliza perfecto si ahí puede ponerle su nombre y modificarla cuantas veces sea o usted lo desee o modificar lo que necesite si usted por ejemplo es de las personas que comparte su computadora con otra persona yo le recomiendo también que no la trabaje en una en un grupo de trabajo mejor trabajémoslo en una nueva pestaña observe le vamos a dar clic en nueva pestaña y aquí la nueva pestaña le vamos a cambiar si me gusta acá el nombre esto también lo vamos a trabajar ahí le voy voy a poner mi nombre salvador y aquí le voy a meter las herramientas que había estado trabajando si muy bien observe como las estoy cambiando de ubicación porque se salta directamente desde el grupo de trabajo salvador hasta la nuevo grupo de trabajo en la pestaña salvador porque como acuérdese que las pestañas fuente alineación número estilo celda y modificar no se pueden modificar no puede usted meter herramientas entonces por eso es que se bajan de esta manera porque estoy bajando los niveles hasta llegar a una nueva posición que es la que yo necesito porque porque si no me va a tocar buscar nuevamente aquí las herramientas y volverlas a meter con esta que dice agregar así que es una forma para poder trabajar y bueno este grupo de trabajo lo voy a eliminar no me interesa ya tenerlo ahí lo eliminé y ahora le voy a dar aceptar para que vea usted que aquí aparece ya mi nueva pestaña llamada salvador y mi nuevo grupo de trabajo que yo no le cambié el nombre le dejé nuevo grupo de trabajo y ahí están las herramientas que yo necesito trabajemos eso también por favor ahora porque se lo estoy enseñando porque puede ser que su computadora no sea de uso personal sino que sea de uso común entonces si hay otra persona que quiera trabajar cuando esta otra persona trabaje mire usted solo puede apagar nada más la pestaña le da aceptar desaparece esa pestaña no está no existe para nadie más y si usted vuelve a trabajar en esa computadora y le da clic en el cheque la enciende y automáticamente la pestaña vuelve a aparecer en el lugar donde usted la dejó programada y aparte de ello observe que interesante esto tiene las herramientas que usted le ha dejado por ahí e incluso puede meter más herramientas porque mire bueno por acá muchos dicen verdad que la ventana excel aguanta con todo mire tiene todo este espacio para poder configurar grupos de trabajo este es un grupo de trabajo el que está haciendo pero puede meter muchos grupos de trabajo más para que pueda almacenar esas herramientas y modificarlas repito las pestañas que ya están dentro de la hoja de cálculo no se puede modificar a excepción de que si se les puede meter un nuevo grupo de trabajo y meter herramientas dentro de ellas que puede ser por ejemplo en cualquier orden puede usted por ejemplo meter aquí en la pestaña insertar aquí por donde dice complementos etcétera usted lo puede meter ahí a ver veamos algo mire honestamente en la pestaña insertar esos complementos yo nunca los he utilizado y no creo utilizarlos entonces es incómodo tenerlos porque hay herramientas que se hacen más pequeñas que si me interesa utilizar pero que no las puedo utilizar porque eso porque eso me abarca muchísimo espacio entonces yo puedo también fácilmente quitar observe como lo voy a hacer me voy al archivo opciones personalizar cinta de opciones insertar por aquí está complementos si bien complementos mire aquí le puedo quitar se va no lo necesito más que otro que otro puedo quitar bueno solo ese quitemos porque es lo único que yo al menos yo no lo ocupo muy bien veamos en otras pestañas en esta las ocupo todas en diseño de página también en esta de cálculo bueno dejémosla dejemos quitemos solo esa que les mencioné le damos a aceptar y automáticamente hasta pronto la grupo de trabajo complementos me hace un poco más visibles algunas herramientas que ya tenía yo antes que no se veía mucho por el espacio que me quitaba eso de complementos y ahí lo tengo entonces repito opciones siempre pestañas personalizar cinta de opciones le voy a dar clic en la que yo quiero quitar y que se vaya ahora cuidado con algo que pasa por ejemplo si yo de repente empiezo a quitar herramientas y ahí le doy a aceptar vea en la pestaña inicio híjole se me fueron todas las herramientas y no sé qué se hicieron no se preocupe no las ha eliminado en realidad están ocultas pero están cómo las va a volver a utilizar va a tener que volver a buscar aquí en todos los comandos no tampoco se preocupe por eso mire qué interesante esto aquí en la desplegable usted se va aquí donde dice todas las pestañas o pestañas principales y ahí están las herramientas mire listas e inmediatas para poder introducirlas nuevamente mire qué interesante ahí está así que usted las puede volver a meter en el momento que lo necesite lo mismo pasa con la la que yo había quitado todas las pestañas a ver en insertar ahí está mire este complemento que a mí no me gusta pero lo puedo meter nuevamente sí le doy a agregar y ahí está ah bueno aquí lo metí en otro lugar insertar le doy a agregar y ahí lo metemos ah permítame el gráfico mete aquí muy bien tengo una interacción Edwin el botón restablecer a cuál se refiere Edwin será este a rehacer no comprendí su consulta si gusta habilite su micrófono para ampliar su consulta ahí en la ventana que tiene ahorita en la parte de abajo dice personalizaciones restablecer ah excelente excelente también tenemos esta opción mire restablecer todas las personalizaciones sí tiene toda la razón aunque fíjese que eso es restablecer creo que nos va a eliminar la personalizada sí se nos va se nos va se nos va entonces ahí tiene que tener cuidado de modo si ya tenía algunas opciones hay que volverlas a crear en restablecer únicamente presencias de cintas seleccionadas sí o restablecer todas las personalizaciones ojo con eso las que usted modifique esas son las que se van a eliminar así que tiene que tener cuidado en el caso de insertar por ejemplo ah complemento se volvió a meter yo lo voy a quitar quizás lo deja por defecto de fábrica el bueno de excel no puede ser ahí le damos aceptar y listo así que ahí está todo eso usted lo puede ir modificando en el libro bueno en la hoja de cálculo todo para que usted pueda ya trabajar de forma rápida y que sea más cómodo para ustedes muy bien alguna duda o consulta con respecto a lo que trabajamos en este momento dudas o consultas muy bien si no hay dudas o consultas vamos a pasar al último ejercicio que yo les mencionaba sobre la lista de validación de los datos es un ejemplo bastante práctico aunque ustedes pueden encontrarle poco uso por algunos errores que nos pueden llegar a dar pero es una base para lo que vamos a trabajar más adelante que se llama lista de validación de datos dependientes lo vamos a trabajar en una hoja en blanco vamos a hacer lo siguiente vamos a poner fecha de nacimiento aquí vamos a poner el día el mes y el año ya pasando a otro contenido ahí está bueno esto es pegado y aquí vamos a depositar día mes y año con una herramienta útil llamada lista de validación de datos por lo tanto vamos a trabajar aquí en la columna A por ejemplo una lista de números del 1 al 31 si vamos a practicar el ingreso de las series aquí está mire nos vamos a ir a las series ya seleccioné toda la columna el incremento de 1 en 1 que termine en 31 aceptar ahí está ya tenemos 31 muy bien ahora vamos con enero y bueno vamos a hacer vamos a intentar aquí no sé si este me va a funcionar creo que no porque es el nombre de los meses no no me lo acepta mejor lo arrastramos ahí está y en los años si mire vamos a suponer que tenemos para registro de clientes por ejemplo personas con edades arriba de los 85 años creería yo desde el 35 permítame vamos a ver y lo vamos a dejar hasta el 2000 me pasé demasiado lo vamos a dejar hasta el 2010 aunque sean bastantes 2010 ya lo tenemos y ahora para trabajar la lista desplegable les decía vamos a trabajarlo aquí aquí vamos a poner los días aquí vamos a poner los meses y aquí vamos a poner los años vamos a darle clic por ejemplo a la de día nos vamos a ir a la pestaña datos validación de datos lista y trabajamos el listado que ya tenemos ¿por qué no trabajamos en vez de lista con el de número entero y le ponemos de 1 al máximo 31 no ¿por qué no? porque yo quiero una lista desplegable y cuando yo hago una lista de validación de datos nos hace desplegable la herramienta lista no la herramienta número ¿de acuerdo? o número entero entonces le vamos a dejar así aceptar ahora vamos con el mes vamos a irnos a validación de datos lista ahí está le vamos a aceptar y finalmente la del año esta es la más larga ahí está enter y listo entonces ¿para qué me va a servir esto? mire por ejemplo para poder ubicar fechas por ejemplo esto ahí está la fecha de alguna persona por ejemplo o su fecha de nacimiento o la de sus clientes la de sus empleados por ejemplo ahí la podemos registrar solo que aquí hay un pequeño sesgo hay que tener mucho cuidado porque supóngase que usted ha ingresado una fecha como esta 29 de febrero del 2005 si yo le doy enter y la alineación permanece al lado izquierdo quiere decir que la fecha 29 de febrero del 2005 no existe pero si se alinea a la derecha si existe ¿por qué? porque si se alinea a la izquierda se está identificando o se está reconociendo Excel que es un texto el que usted está agregando ¿de acuerdo? y que no hay una fecha como tal entonces veamos si el año 2005 fue bisiesto emulente en efecto no fue bisiesto si veamos si el 29 de febrero del 2006 si existió tampoco es probable un 50% de probabilidades que el 2007 haya sido bisiesto tampoco ¿qué quiere decir? que 100% probable que el 2008 si haya sido bisiesto y ahí está la alineación al lado derecho para que usted lo observe quiere decir que en el 2008 si hubo año bisiesto mientras que en el 2005 6 y 7 no y por eso no es recomendado bueno Excel no reconoce como una fecha real esas tres anteriores entonces recuerde tiene que tener cuidado que la herramienta que acabamos de diseñar no es 100% segura que le vaya a dar la fecha exacta puede por ejemplo cualquier persona ponerle 31 de de noviembre por ejemplo fecha que no existe sabemos que noviembre tiene solo 30 días por cierto mañana es nuestro último día del mes entonces repito tiene tenga cuidado con eso si por favor tenga mucho cuidado porque de esa manera es como podemos llegar a cometer errores ahora les muestro este esta herramienta porque es útil usted puede ubicar rápidamente las fechas para que tome una idea de lo que va a poder trabajar de acuerdo otra cosa que puede hacer por ejemplo es una validación por ejemplo si usted tiene una lista de cotejo donde pregunta si el elemento por ejemplo si un producto tiene y vamos a poner aquí tiene está roto por ejemplo está en buen estado y usted hace un censo usted puede por ejemplo aquí respuesta en vez de pasar el checklist y estar escribiendo si no mire haga lo siguiente si todo esto en vez de eso haga lo siguiente seleccione vaya a validación de datos escriba lista y escriba si punto y coma no en mi caso es no es punto y coma usted puede que sea con coma aceptar y ahí está mire ya puede hacer usted generar una lista de cotejo a su antojo para que pueda utilizarla de esta manera verdad muy bien dudas o consultas con respecto a lo que trabajamos este día buenas noches licenciado buenas noches yo estuve viendo el video de la plataforma y lo utilicé así como lo mencionaba en el video de que no permite ya sea texto o número dependiendo de la casilla que tengamos si entonces en mi caso yo ya lo empecé a utilizar porque yo llevo lo que es una ficha de registro de personal y por ejemplo el número de DUI me cambia el número por numerales y otra serie de números por lo que lleva guión entonces ya lo empecé a utilizar en esa parte para que no me modifique ok excelente lo puede hacer de esa manera también aunque con el número de DUI usted tiene que tener cuidado porque por ejemplo mi número de DUI comienza con 04 ese 0 cuando usted le ingresa pueda que se lo elimine entonces hay que ver de qué manera la validación de datos lo agarra como un texto mejor en vez de un número porque si no elimina ese 0 que antes pone todo el número ¿verdad? bueno si lo pone con guiones no hay problema porque con guión si ya lo convierte como formato alfanumérico entonces ya a mí en esa parte ya me sirvió y más lo que acaba de explicarnos ahorita también es muy bien como otra idea para poder seguir trabajando muy bien excelente que bueno que le ha servido Janet en su trabajo cualquier duda igual consulta si usted sabe que puede preguntarme ¿verdad? y con mucho gusto de él estaría aquí muchas gracias gracias a usted muy bien voy a pasar la asistencia de este día por favor dígame presente si escucha su nombre por favor muy bien Roberto Vladimir Cortés Girón buena noche presente licenciado gracias Jacqueline Johanna Argueta Jacqueline Johanna Argueta Janet Castillo ahí está presente sí gracias muy amable Edwin David Guevara Guzmán presente gracias Iris Carolina Castro Martínez presente Marabeli Yamilet Salamanca Carías presente Estefany Guadalupe Cepeda Turcio presente licenciado Julio Adalberto Rivera Arevalo presente gracias Henry Samuel López Mazariego buenas noches presidente licenciado buenas noches Ana Patricia Pacas Rosales buenas noches presente Jacob Isaías Salinas Perazo buenas noches presente Jonathan Abigail García Morales Francisco Enrique Coreas Mijango Manuel Eduardo Arevalo Palacios Marvin perdón Manuel Enrique no se encuentra Elizabeth Abigail Velázquez Mejía buenas noches presente gracias Marvin Aragón Vanegas Buenas noches presente Claudia del Rosario Valencia de García Buenas noches presente gracias Cintia Verónica Rivera Larcón Buenas noches presente gracias Iris Janet Mendoza Martínez Gabriela Michelle Cruz Cepeda Buenas noches presente Ana Gloria jurado de Rosales Buenas noches presente gracias muy bien vamos entonces a dar por finalizada la clase de este día les agradezco muchísimo su atención prestada espero que esta clase haya sido de su utilidad recuerden por favor si hay dudas escribirme por medio de whatsapp y con mucho gusto les estaré atendiendo les agradezco entonces la atención que pasen una excelente noche los veo el día de mañana cuídense mucho buenas noches buenas noches